Un saludo para toda la gente de las huertas y la gente de Rincón Pera Puro ritmo al aire mi gente Quinta mío, cuñalos, tuve y cachos y yo Quinta mío, cuñalos, tuve y cachos y yo Taki hiena, kita un ser alón Tuve y cabine, caos y yo Tuve y cabine, caos y yo Ni a tabacu y anacu y en ese caimice Tuve y cabine, caos y yo Tuve y cabine, caos y yo Tuve y cabine, caos y yo Un saludo para toda la gente que se encuentra en Fresno y Madera, California Dami, cuñalos, tuve y cachos y yo Tinta mío, cuñalos, tuve y cachos y yo Taki hiena, kita un ser alón Tuve y cabine, caos y yo Tuve y cabine, caos y yo Ni a tabacu y anacu y en ese caimice Tuve y cabine, caos y yo Ti-te cuñalos Tuve y cabine, caos y yo Tuve y cabine, caos y yo ¡Nos vemos en el próximo video! Un saludo para mi primo, Nicho Solazar, de San Martín Pérez.